En el Instituto Mixto de Ayuda Social, acá en la oficina cantonal de Pérez Celedón, ya se han invertido 23 mil millones de colones aproximadamente en los diferentes programas que maneja la institución a nivel cantonal, apoyando a diferentes mujeres en programas, a estudiantes para que continúen sus estudios y demás. En esta información le vamos a ampliar detalles al respecto. Muchos son los programas en los cuales se trabaja. En el caso específico de Avancemos, son 15 mil hogares atendidos en este 2023, con un presupuesto de 4 mil millones de colones, otorgando transferencia monetaria condicionada a estudiantes, donde se permite la inclusión, permanencia, asistencia y reincorporación al sistema educativo. Este año se hizo una selección para beneficiar a quienes más lo requieren. De acuerdo a un análisis que se llevó a cabo a través del Consejo de Coordinación del programa Avancemos, que está compuesto por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y el IMAS, se determinó que haciendo un estudio de dónde está la mayor influencia de exerción escolar, se visualizó que existe como prioridad trabajar con lo que es el nivel de secundaria y como segunda fase lo que es primaria. Entonces, en este caso se orientó los recursos precisamente a donde existe la mayor posibilidad de exerción que existe y también se priorizó con lo que es precisamente los niveles de pobreza. De acuerdo a la calificación que existe en el SINERUVE, familias que están en pobreza extrema y pobreza fueron las que pudieron accesar al beneficio. En el caso de Atención a Familias son 2.700 para una ejecución de 2.000 millones de colones. En el caso del programa Puente son 1.684 hogares. Es una atención integral que se brinda a un número de familias. Son seleccionadas de acuerdo a un perfil de priorización. Son familias que deben presentar cierto número de agravantes, que permiten ingresarlos a través de esta atención. Se le da un seguimiento que puede ser inclusive hasta por 24 meses, si así es requerido, mediante un plan de trabajo familiar que se realiza en conjunto con responsabilidades que asume la familia, tanto la familia como la institución. Entonces, estas familias al día de hoy hemos atendido ya 1.684 hogares. Acá están incluidas familias que fueron seleccionadas en el 2021, 2022, 2023. Asimismo, se apoya en Ideas Productivas. Tienen 18 proyectos tramitados a quienes les brindan colaboración de 1.800.000 colones cada uno. Y en Productivos Comunales son dos proyectos los aprobados hasta el momento. Bueno, actualmente tenemos dos proyectos que fueron ya aprobados en el 2022, que fueron la compra de dos vehículos para transporte fríos, un promedio de 48 y 54 millones cada proyecto, que es lo que pudimos aprobar en el 2022. Entonces, ahorita estamos en un periodo precisamente de selección de proyectos, porque esto es por etapas, ¿verdad? Eso es un desarrollo que se empieza en noviembre con una postulación, ¿verdad? Se presenta el proyecto mediante una boleta. Y es que un tema también muy importante es el de los formularios. Recordemos que desde el 1 de febrero se empezó a trabajar propiamente de manera digital. Solamente en esta oficina cantonal se han recibido alrededor de 10.000 solicitudes. Del 1 de febrero al 11 de mayo se registran 218.408 formularios de atención recibidos en todo el país. En el caso de la región Brunca son 25.390 en total. Y si hablamos propiamente de Pérez Celedón, son 9.894. En el IMAS precisan que cuentan con el apoyo por medio de una ventanilla de atención inmediata para las personas quienes se les dificulta hacer el trámite digital. Tenemos 27 profesionales en el área social, los cuales atienden los distritos del candón de Pérez Celedón. Por ejemplo, en los distritos urbanos como Daniel Flores y San Isidro, tenemos destacados 5 profesionales en San Isidro y 4 profesionales en Daniel Flores para tratar de dar una cobertura más amplia en cuanto a lo que es la demanda de familias, que es donde hay una mayor cantidad de concentración de familias en condición de pobreza. Y para asegurar una atención más óptima tratamos de colocar funcionarios con estas capacidades para poder atender en más medida las solicitudes de los usuarios. En este 2023, el Instituto Mixto de Ayuda Social trabaja fuertemente en el campo socioproductivo. Esas son parte de las inversiones que ha hecho la institución acá en el Cantón de Pérez Celedón en los diferentes programas a datos del Instituto Mixto de Ayuda Social a la fecha en este mes de mayo. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro para TV Sur Noticias.